El lunes por la tarde se realizó la última reunión informativa para entrenadores y deportistas que representarán a misiones en la edición 2019 de los Juegos Argentinos de Playa que se realizarán del primero al 3 de marzo en Puerto Madre. Representantes de fútbol, volei, rugby, handball, canotaje, triatlón y aguas abiertas en las ramas masculina y femenina recibieron por parte del Ministerio de Deportes de la provincia la indumentaria que los distinguirá en el evento más importante para los deportes de este tipo a nivel país. Los misioneros irán en busca de ser protagonistas en el torneo. Por cuarto año consecutivo estamos de nuevo en los Juegos de Playa por suerte. Muy rápido porque era en diciembre el año pasado y ahora en febrero encima en Puerto Madre. Está lindo para conocer. El que sea tan cerca te beneficia, te perjudica porque estás en pleno circuito. Ven parte por ahí.